Hola, buenas heridas de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Build at the Game, en el cual esta vez vengo a desmontar vuestra teoría de que el meta como demonios simplemente posee unidades básicas y ya está. Posee unidades básicas es lo único que tiene que hacer el demonio para ganar la partida. No creo que sea así, de hecho creo que eso no es más que un modo de juego, y vengo a desmontarlo con esta build que estáis viendo en pantalla, una build completamente centrada en unidades de élite. Además, vamos a jugar estas partidas con un pequeño handicap, no vamos a utilizar en absoluto los portales básicos, para nada, ni las unidades básicas, en absoluto. Y para hacerlo todavía más interesante, no voy a poner ni un punto en los portales básicos mientras voy subiendo de nivel. Ni siquiera voy a poder utilizarlos para quitarme energía infernal, si voy a topes y ganar experiencia voy a jugar con ese handicap simplemente para desbancar vuestra teoría de que este juego es solamente posee unidades básicas. Así que así ya está. Si es verdad que las unidades básicas son muy buenas para jugar en early game, puedes llegar a pillar a un superviviente que esté separado y tumbarlo fácilmente y a partir de ahí ir consiguiendo niveles para aumentar tus posibilidades de ganar la partida. Pero si os da igual jugar un poco más estratégico y avanzar tal vez algo más hasta la sección de los objetivos en la partida, podéis alcanzar unas unidades de élite que pegan, madre mía lo que pegan, hacen un daño tremendo. Así que vamos a jugar estas partidas con este handicap, como ya os digo, para desmontar un poco esta teoría del meta de las unidades básicas. Podéis copiar este árbol de habilidades si queréis jugar esta versión de unidades de élite de este demonio. Y hacerme saber si esto es un estilo de juego que os parece interesante porque sin duda podemos hacerlo con los otros demonios también. Y así terminar de desbancar esa teoría de no, tú invoca unidades básicas, ve poseyéndolas, ve atacando y eso es lo único que tienes que hacer. Eso simplemente funciona contra supervivientes que van descoordinados o se separan lo suficiente para darte esa oportunidad de tumbar a la gente. Esta build es más para pelear en los objetivos y pelear contra grupos con unas unidades bastante tanques y con mucho daño. Así que sin más dilación vamos a las partidas, vamos a ver qué tal. Muy bien, y aquí estamos en nuestra querida pantalla de carga, vamos a ver qué tal sale la partida. Y he de deciros que no es la primera partida que juego con esta build, obviamente. Y he tenido bastante buenos resultados con ella. De hecho, a no ser que sea una partida donde los supervivientes tienen una suerte tremenda y encuentran absolutamente todas las armas legendarias del universo. Por eso, se suele tener bastante fácil ganar la partida. Eso sí, no esperéis matarlos nada más empezar. Esto es una build que empieza a hacer efecto, por así decirlo, a partir de nivel 3 ya es cuando empiezas a jugar. Antes tiene un pequeño proceso que ahora os voy a ir enseñando que necesitas tener en cuenta. Por ejemplo, una vez lleguemos a energía máxima nos interesa ir poniendo alguna que otra trampa. Esto es típico early game del demonio, pero con esta build más todavía, porque ya os digo que hasta nivel 3 ni siquiera podemos llegar a hacerle nada a los supervivientes. Y como al principio las unidades de élite son muy caras, vamos a empezar poniendo puntos en las trampas. ¿Por qué? Porque si subes las trampas al máximo, lo que tiran al activarlas no son unidades básicas, sino que son unidades de élite. También deciros que las trampas no son retroactivas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si vosotros ponéis una trampa mientras la tenéis en el árbol de habilidades a nivel 1 y más adelante subís al árbol de habilidades, esa trampa no mejora. No sube a nivel 3 porque tengáis las trampas en ese momento a nivel 3. Se queda con el nivel que tú has puesto esa trampa. Por ejemplo, si yo pongo esta trampa y lo tengo al nivel 1, esta trampa siempre va a ser al nivel 1. O sea, siempre va a ser una trampa a nivel 1. Hasta que la activen, pase el tiempo de recuperación. Han cogido el primer mapa, pero no me preocupa mucho. Estamos buscándolos todavía. Y hemos ido subiendo más o menos. De hecho, me gustaría incluso tener un mal comienzo. Y os digo por qué. Si tenemos un mal comienzo no tenemos excusa para luego decir... Oh, es que has empezado de puta madre, os has tumbado mucho al principio, etcétera, etcétera. Como veis no es así en absoluto. De hecho, me he ido lejísimos de donde están ellos. Muy seguramente vayan a coger ya la segunda pieza del mapa en la cabaña. Y voy a empezar la partida en la tercera hoja del mapa. Horrible para mí. Tremendamente malo. Vamos a ver si podemos quitarle el coche. Ahora que poseer el coche es algo más barato. Solo para forzarlos a que vayan andandito un tiempo. Ya os digo, nos interesa ser nivel 4. Perdón chicos, antes he dicho nivel 3. Pero realmente es nivel 4 porque necesitamos las trampas al nivel 3. Vamos a ver si puedo salir de aquí, de esta casa. Ya lo tenemos a nivel 3. Ya podemos empezar a jugar. De hecho, voy a colocar esto aquí y voy a poseer este demon, este esqueleto. No quería poseerla a ella, pero bueno, nos tendrá que valer. Nos expulsa al piso de arriba por algún motivo. Si podemos tumbar a este aser y a la leche, no podemos llegar a tumbarlo. Le hemos dado solo uno, o eso dice el juego. Y ahora ponemos puntos en portales de elite, le ponemos en posesión. Que va a ser nuestro focus en lo que nos vamos a centrar. ¿Me dejas colocar esta trampa, por favor? Gracias. Vamos a colocar alguna trampa más, a ver si la activan. Me vendría muy bien poseer ese esqueleto, pero como ya os digo, no voy a poseer nada en absoluto. Y que se van, pues toma, para ti. ¡Pum! Mirad que tremenda hostia le hemos pegado de 300. Y si conseguimos llegar a matarlos, ya sería la leche. A uno de ellos sí que lo vamos a terminar de matar. Y eso es lo bueno también de estas unidades de elite, que tienen un proyectil. Como bien, lo hemos llegado a matar por completo, pero necesitamos mucha, mucha energía para funcionar. Y aún no nos llega. Pero ya tenemos el jefe. Vale. Vamos a dejar que donsean el revivir, porque realmente no tengo modo de detenerlos. Y para todos los que odiáis al ascazador, esta es una build muy, muy buena para el ascazador, porque no puede echaros del cuerpo. No sois una unidad básica, sois una unidad de elite. ¿Por qué no puedo verlo? ¿Qué pasa aquí? Vamos a volver a poner el esqueleto, que se ha ido ya. Ponemos otro portal. Y vamos a correr detrás de ellos. Esta es su primera habilidad, para quien no sepa lo que estoy haciendo y jamás lo haya visto. Esquiva, esquiva, vamos. ¡Bum! A todos. Daño masivo en área. Eso sí, ya me han quitado el brazo. Pero seguimos teniendo el escudete. Todo lo que los retrasemos es bueno. No me llega la energía para poseerlos. Pero parece que van a pasar por aquí. Así que podemos ir preparando el terreno. Ya os digo, las trampas son muy importantes con esta build. Y funciona especialmente bien con el... Con el marionetista. Por el tema de que... El marionetista puede aprovechar todo el miedo que sacas de estas trampas. Para hacer muchas posesiones. Como van a estar en esa casa... No sé si necesito energía, pero vamos. Vamos a colocar aquí... El esqueleto flautista. Y a ver si activan alguna trampita. Me vendría de lujo, la verdad. Que activan alguna trampita. Como esa. ¿Dónde está? ¿Qué trampa ha activado? Ha activado la mano. Necesito que active una trampa... Trampa. Una trampa tramposa. Realmente llevamos bastante energía. Podemos hacer una invocación. Este señor... Va a comer daño. Solo pillamos a uno. Qué pena. En realidad puedo invocar a un jefe aquí. Y empezar a soltarle el esqueleto porque aún... Aún... Aún va por la segunda parte del mapa. Me encanta cuando el jefe falla golpes porque sí. Y aquí ni siquiera vamos potencial por el esqueleto flautista. Y lo estamos haciendo... Bastante, bastante bien. Lo estamos poniendo bastante difícil a esta gente. ¿Por qué? Es que si no hay que escapa... ¿Cómo se hace? Oye... Oh, no quería poseerle a ella. ¿Vale? Los humanos han cumplido el mapa... Locate sus espíritus y espalda a la voluntad. Vamos a seguir cogiendo energía para cuando lo tengamos y poder hacer una entrada triunfal. Incluso podemos intentar hacer aquí una jugada con Scotty. ¡Suscríbete al canal! Los vivos han despertado la caza de Kandari. ¿Por qué aún están viviendo? Aquí es donde... Nos ha quitado el esqueleto que han jugado por su parte. Ahora le vamos a quitar la vida. Muy bien esquivado. Están puseándome... ...entre dos. Antes de hacer la fuerza de los libros. Vale, no pasa nada porque ahora tenemos el esqueleto. Que vamos a colocar dentro de esta casa yo creo. O por lo menos al otro lado. Y aquí es donde va a empezar lo bueno. Justi después. Sí. No. No. Viera mira. No. 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 Vale, gracias. No. Vale. Ahora siempre tenemos que ir corriendo a las páginas para expulsar a quien sea que esté allí. Muy seguramente tengan miedo a tope. Vamos a empezar a subir niveles como un loco. Esto va a ser cuestión de llegar allí, poseer a Ash y sacarlo del círculo. Ni más ni menos. Tal que así. Madre mía, este Ash va cargadísimo. Vamos a gastarle todas las balas. Y directamente se ha muerto con el daño de la posesión. Bueno, esta ha sido la primera partida con las unidades de élite. Como veis hacen un daño tremendo. ¿Os habéis fijado en ese lanzamiento de lanza? Él ha quitado 300 a todos en el coche. Directamente el último más se ha desconectado. Bueno, vamos a por nuestra segunda partida a ver qué tal sale para demostrar todavía más la teoría. Como ya habéis visto, sin utilizar portales básicos ni siquiera poniendo puntos. O sea, no hemos puesto ni siquiera puntos en los portales básicos. Vamos allá. Muy bien, vamos a por esa segunda partida, muchachos. Con nuestra build de unidades de élite. Que ya habéis visto que hace un daño tremendo. Las habilidades, sobre todo, de las unidades de élite. No tanto los básicos. Los básicos son muy lentos. No tanto como en las unidades básicas. O sea, porque las unidades básicas pegan bastante rápido. Y los ataques rápidos son bastante difíciles de esquivar. Pero las habilidades es donde está la clave. Uf, antes me he equivocado aquí. Pero venga, vamos a echar hacia abajo. Digamos que están por abajo. Como veis, una build que requiere algo más de tiempo. Porque también... Por el tema de que las unidades de élite son muy caras. ¡Hazlas! Pero muy, muy eficaz. O sea, para nada malo, en absoluto. La gente prefiere el ruseo temprano de las unidades básicas, como es habitual. Pero yo hasta le estoy cogiendo el gustillo a jugar de esta manera. Porque también las partidas se alargan más. Parece que las disfrutas más. Me he equivocado al bajar aquí. Y seguro que están arriba otra vez. Y incluso te llevas más puntos. No sé si es algo que os importará a vosotros. Pero oye, subir más personajes siempre es bien. En mi opinión, claro. Yo no disfruto cuando cojo y simplemente todo es... O tira un superviviente al principio en dos minutos de la partida. Tienen que venir a levantarlo. Matas al que ha venido a levantarlo. Y así vas simplemente alargándolo inevitable. Ya que han dado suficiente nivel para lo temprano que es en la partida. Ellos aún no han hecho objetivos. No sé. No me parece un gameplay tan entretenido como simplemente ir posicionando habilidades con las unidades de élite. Y ir buscando el modo, pues... Pues eso, de liársela. Aquí tenemos una manda en solitario. Vale, no está en solitario. Va con un Ed. Este modo lo contrarresta bastante Ed. El tema de que Ed pueda quitaros las trampas os va a putear bastante. Porque ya os digo, las necesitamos al principio para esas posesiones tempranas. Y Ed puede simplemente, pues eso, eliminarlas. Aún así acaba de comerse una. Cosa me parece gracioso. A ver... Si puedo llegar a este cofre antes que ella. No. Va a conseguir lo que se cae ahí. Vamos a ver que tiene Ed. Ed tiene un rifle lila. Ahí donde lo veis, Ed se le acaba de liar bastante a sus compañeros. Eso sí, las posesiones al principio no suelen ser buena idea por el tema de que te dejan con nada de energía. Cero. Eso sí, hemos hecho bastante daño. Las trampas que tenemos ahora, ya podemos empezar a utilizarlas. A veces Scotty ha decidido ir solo al túnel. Siapi. No me la voy a perder. No te voy a perder. No, no me voy a perder. No me voy a perder. A ver si activan alguna trampa como esa. ¡Puedo! 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 ¡Esto no era el plan! ¡Puede desmembramiento! ¡Puedo! 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 Pienso que la carrera tal vez El ataque es en carrera Debería de tardar menos en salir Se queda demasiado tiempo quieto Le da mucho tiempo a los supervivientes a reaccionar Pero por lo demás el daño es simplemente Un disparate Como habéis podido ver Ya tenemos el jefe No me llega para poseer el coche Por desgracia Aunque si me dan algo de tiempo Nah Nos hemos ralentizado bastante ahí Nivel 11 En la siguiente zona podemos echar un jefe Esto puede ser bueno para mi El hecho es que hayan dejado aquí a Amanda solita Uy Hola, ¿qué tiene? Tiene un headshot Pero bueno es saber que tiene un arma legendaria Los morales mortales ahora mantienen el mapa completo A las localidades de los Pagos perdidos Y la Canta de la Canta de la Canta ¡Tengan más! El grifo El grifo El grifo Mala jugada por mi parte He fallado todas mis habilidades Y no hay energía por ningún lado Por favor, jugo Necesito energía para jugar al juego Vamos a poseer a Amanda ¡Vamos a poseer a Amanda! ¡Vamos a poseer a Amanda! ¡Boom! ¡Es mí! ¡Ah! ¡Vamos a poseer a la Canta de 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 la Canta! ¡Vamos a poseer a Amanda! Vamos a soltarlo porque ya no me... No me queda mucha energía Y van ya para la Dada Así que vamos para allá corriendo Tenemos que trampearlo Oh, qué bueno que haya un pequeño saliente Qué bueno en general que sea aquí ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Si obtengan sus manos huesos, estarás teniendo cuidado. Ok, chicos, perdiste uno. Necesito conseguirlo. Y Pablo, lo hemos perdido Ah, ya está Muere, Pablo Vamos a apoyar a este señor, mi momento Pablo al suelo Se me relaja bastante Ya os digo, va a matar al esqueleto Pero con todos sus compañeros muertos Y ya lo veo difícil Que puedan retomar de aquí Vamos a hacer lo mismo de antes Conseguir muchísima, muchísima energía Y poseer a Ed E intentar matarlo de esa manera Porque además no le queda mucha vida Vamos a simplemente quedarnos aquí Por si no lo mata la posesión Lo matará la trampa O el esqueleto que hay otras esperando Mira, es que carita de... Me wonder cómo te lo haces ¡Aquí, alguien más está en mi cabeza! Vamos, digo yo que esto lo matará No le queda tanta vida Si no, lo va a matar la trampa Ahora lo soltamos y pum, trampa Así que técnicamente lo ha matado una unidad de élite Que coste No me dejes, estoy todavía... Como veis, no hacen falta las unidades básicas para nada El que creéis que los demonios están ganando simplemente por Spamear unidades básicas Es simplemente porque están utilizando un modo de juego temprano Que se puede contrarrestar Bastante fácil además Tanto con un as como con... O sea, un as cazador Aunque no lo creáis El que le quite una unidad Muy al principio Le cuesta mucha energía al demonio Y eso le putea bastante Porque al principio no tienes esa energía Y... Tienes varios modos Varios personajes de jugar Alrededor de ese estilo de juego De simplemente poseo básicos al principio Pablo entre ellos es muy bueno Para ello Porque puede simplemente hacer los objetivos Sin que el demonio lo vea Y mientras los otros simplemente quedarse Protegiéndose y defendiéndose Que entre todos a una No vas a conseguir tumbar a... O sea, tres contra uno No vas a conseguir tumbar a los tres Pero hay que ir coordinados Y simplemente no es el meta O sea, hay otros modos de juego Que se pueden utilizar Y como veis son igual de eficaces O puede que incluso que más Porque hay algunos golpes que son tremendos Ya habéis visto a Pablo Como le he vaciado la vida Simplemente dándole con dos habilidades Y nada, espero que hayas disfrutado esta partida Hacedme saber si, como ya os he dicho al principio Si os interesa ver este modo de juego En otros demonios Podemos hacerlo también con el Warlord Y con el marionetista Y... Nada, espero que hayáis disfrutado Hacedme saber qué opináis Y nos vemos en el próximo episodio de Graver de mi canal Hasta la próxima, señorita de la muerte Adiós